Es un test que va a regular todo lo que es nuestro interior, va a regular ese calor del cuerpo. Cuando nuestro cuerpo también excede cierto nivel de temperatura o de calor, es más propenso a que tenga muchas infecciones o sean cuerpos muy enfermizos. ¿Qué va a hacer el test de explica? Va a estar regulado el hígado, nuestra vejiga, nuestros riñones, nuestros intestinos. Entonces es un regulador corporal, sobre todo va a trabajar en el hígado. Recordemos que el hígado tiene más de 500 funciones en el cuerpo. Entonces nosotros este testito maravilloso lo podemos tomar frío, caliente, con hielo, sin hielo. Y además lo podemos combinar en cualquier bebida, ¿sí? A pesar de que es un té que ayuda para el hígado, fíjense que no es amargo, no es de sabor desagradable. Al contrario, es mucho, muy rico, muy suave, muy apto para el paladar de todas las personas, incluidos los niños, ¿verdad? Que luego dicen, no, no quiero comerme el pum, me escupo y... Entonces este testito todos lo podemos tomar, toda la familia. Es muy rendidor, de un solo costalito podemos atar de 8 a 12 litros de té. Nosotros lo que hacemos en casa, lo ponemos en la tetera y no lo quitamos de ahí. Más bien ponemos agua, se acabó el agua, más agua, más agua, más agua, hasta que deja de pintar. Una vez que deja de pintar, incluso lo podemos abrir y volverlo a hervir. Y ya con la hierbita que queda, no los podemos tomar o lo hervimos, colamos esa hierbita y toda lo que es su fibrita, podemos hacernos una mascarilla muy exfoliante. Entonces metemos a bañar y consentimos ahora la piel. O bien hay quienes apartan toda la hierbita de los tés y lo podemos hacer en guisado. O sea, nuestros productos se utilizan toditos, así como el Dr. Lim, que utiliza todas las partes del Ganoderma. Dice, el Tedespica está especialmente formulado con Ganoderma Radix, sus nombres científicos, ¿verdad? Que contiene, y otras hierbas naturales. Es recomendado para la gente de todas las edades, ¿sí? Sus ingredientes son muy suaves, no contienen cafeína, ni colorantes artificiales, ni conservadores. Ya vimos que nuestros productos son naturales y orgánicos, ¿verdad? El Tedespica está empaquetado en sobrecitos para la conveniencia de su uso cotidiano. Así es, nuestros productos, así son, revolucionarios, innovadores, prácticos y efectivos. Precisamente lo dice un concentrado. Vamos a diluirlo en el Tedespica. Yo les comento aquí en el Centro de Servicio de los Reyes. Entonces, si nosotros combinamos en una tacita, dos cucharadas de té con el Tedespica, hagan de cuenta que metemos el higadito como si lo pusiéramos a reposar en cloro. Como cuando lo comparamos y hacemos la limpieza en casa, ¿no? Lo ponemos en cloro algo y pues nos ayuda a limpiarlo, a desinfectarlo, para que se vea mejor y dure más, ¿verdad? Entonces, algo similar sucede. El Morning Sun con el Tedespica. Claro, ustedes pueden hacer, recuerden sus combinaciones que quieran. Para las mascarillas, el Morning Sun también es excelente. O para alguna quemadura, alguna herida, también lo podemos aplicar. También cuando tenemos mucho dolor o inflamaciones o un estreñimiento severo, el Morning Sun es excelente. Hay quien le gusta endulzar sus bebidas con el Morning Sun, también lo puede hacer. Entonces, lo podemos combinar como queramos. Y si la enzima es importante en cuanto al metabolismo, en realizar una buena digestión, la absorción de alimentos y también ayuda a regular células, ¿sí? O sea, que va a ayudar desde nuestras células y todo el organismo. La digestión, la circulación, la oxigenación, en el cerebro también, cuando hay mucha inflamación, es excelente. Esta bebida puede ser preparada agregando dos cucharadas de concentrado, ya lo comentábamos, en un vaso de agua fría o caliente, como ustedes quieran, o té o las bebidas, y se recomienda ingerirlo en el estómago vacío, tres veces al día. Podemos tomarlo en ayunas, antes de comer y antes de cenar. O bien, ¡ay, es que crece! Me olvidó tomármelo antes. Pues, tómalo después. Lo importante es tomarlo. Bien, aquí tenemos el morinchi. El morinchi es jugo noni, pero aquí ya no está fermentado, ya no lo dejan que se fermente por tres meses. Es jugo fresco, cortado, y lo combina además con jamán. Este también es delicioso. El día de hoy me estaba yo tomando un morinchi, así, como un juguito adicional a mi vida. Dice, el morinchi es un jugo de noni recién exprimido, o sea, es un noni fresco, formulado especialmente de la morinda ciclifolia, y está enriquecido con jamay. ¿Qué sucede? Que lo hace ser un poco más diurético que el morinza. En cuestión de sabor, pues este no es tan dulce. Este es un acidito muy rico. Pruébenlo, se los recomiendo.